Hola, mi nombre es Erika Márquez, soy integrante del Programa de Estudios de Género de la Universidad de ICES y también soy la directora del Programa de Sociología de la Universidad. Hoy les quiero contar sobre la campaña Yo me sumo. Esta es una campaña contra las violencias basadas en género que ocurren en el contexto de la universidad. Una violencia basada en género, pues se refiere esas afectaciones que pueden ocurrir contra una persona en razón de su sexo, de su género. Pero, ojo, que estas afectaciones o violencias no pueden ser solamente o no necesariamente son de tipo físico. También pueden ser violencias psicológicas, como por ejemplo cuando se da la intimidación, la coacción. Puede ser esta una violencia de tipo económico o patrimonial, como por ejemplo cuando se retienen los objetos personales de una persona, su dinero. Y también puede ser una violencia de tipo simbólico, como por ejemplo cuando ocurren estos comentarios, bromas hirientes que buscan descalificar a una persona, por ejemplo, por su apariencia. Entonces, ante estos tipos de violencia, el Programa de Estudios de Género está proponiendo un proceso a través de la ruta de atención a las violencias basadas en género que se llama la Ruta MOIRA. Este es el mecanismo de orientación institucional y ruta de atención a las violencias de género. En esta ruta proponemos tres pasos para tramitar los casos. En primer lugar, está el servicio psicológico de bienestar universitario que puede dar orientación o una asesoría psicológica. Y si se quiere, esto puede pasar a manos de un comité asesor especial que está conformado de manera plural por personas de bienestar, de gestión humana, del programa de estudios de género. En fin, son cuatro más o menos personas que estarán ahí en representación de estamentos y dependiendo de quién es la persona pues que está siendo objeto de esa queja. Y finalmente, hay una autoridad competente de la universidad, por ejemplo, un director de programa, en el caso de estudiantes, que se va a encargar de ejecutar esa resolución del comité asesor especial. Entonces, con esos tres pasos esperamos que haya un proceso transparente, respetuoso de los derechos, un proceso que sobre todo practique un enfoque de género. Esto quiere decir, sobre todo, que no se puede, no se va a revictimizar a la persona que presenta esa queja, que se va a valorar su testimonio, se le va a escuchar y no va a tener que repetirle múltiples veces o, por ejemplo, sentarse con la persona a quien, contra quien puso la queja, pues si eso no lo quiere. Habrá una orientación pedagógica y en algunos procesos el carácter será más disciplinario o también jurídico en los casos más graves. El punto es que vamos a contar con este mecanismo de la ruta Moira para resolver estas situaciones y en este momento, pues yo vengo aquí a hacerles la invitación a que conozcan más información a medida que la vamos publicando acerca de Moira, pero sobre todo la invitación es a reflexionar sobre cómo visualizarían ustedes un campus libre de violencias basadas en género. ¿Qué deberíamos hacer para llegar ahí? Les invito a que sigamos compartiendo alrededor de esta campaña y les agradezco su atención. Un saludo. Gracias.